Si estás en busca de un monitor, nosotros tenemos un top 3 de los mejores monitores para ti. En tercera posición tenemos el monitor 21 a 9 ultra wide, ya sea para trabajar o jugar. Ve la imagen más grande, con el impresionante monitor de 21 a 9 ultra wide de LG. Este monitor de vanguardia ultra wide cuenta con visualización envolvente y calidad de imagen nítida. Está diseñada para profesionales, expertos en juegos y todos los usuarios que están en el medio. Como segundo lugar tenemos el monitor del profesional P2412H de 24 pulgadas con tecnología LED. Las empresas exigen mucha flexibilidad, control y conveniencia. Esto es en lo que te encontrarás en cada monitor. Desde la pantalla amplia y una variedad de ajustes de altura, inclinación y rotación, el P2412H ofrece un amplio espacio de pantalla e imágenes increíbles y ofrece la conectividad y flexibilidad que necesitas para trabajar y seguir trabajando sin parar. Y como primera posición tenemos el monitor Samsung View Infinity S6. Con este monitor Samsung experimentarás detalles nunca antes vistos, cuando se vea una película favorita o trabajes en tu último proyecto. Te beneficiarás de los nuevos niveles de precisión de hasta 1.7 veces la densidad de pixeles en Full HD, optimizado para entornos de trabajo profesionales. Los monitores de alta resolución de Samsung cuentan con un panel IPS que ofrece una calidad de color nítida y de amplio ángulo de visión de 178 grados. Todos los usuarios pueden esperar una gran experiencia de visualización desde cualquier ángulo en colores vivos y vibrantes, sin lavado ni desvanecido. Si te gustó este top 3 o te interesa otro monitor que se adecue a tus necesidades, déjanos un mensaje en la caja de comentarios. Y por qué no, dale like a este video. ¡Gracias!